Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Jefes Damí. También Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Ela y se alinearon en lados opuestos para la batalla contra los filisteos, con el valle entre ellos. Salió entonces en el campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gato, y tenía de altura seis codos y un palco, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, Necesitan todo un ejército para esta batalla. Escojan quien pelee por ustedes, y yo pelearé por los filisteos. Resolveremos esto de hombre a hombre. Él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes lo serán. He desafiado a los ejércitos de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fueron oídas las palabras de David, y Saúl lo hizo venir, y dijo David a Saúl. No se preocupe, yo voy a pelear contra este filisteo. No seas ridículo, no hay manera de que puedas luchar este filisteo. Eres solo un niño, y él ha estado en el ejército desde que él era un niño. Pero David persistió. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león u oso, o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él con un garrote, y lo libraba de su boca. Si el animal se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo mataba. Yo maté leones y osos, y voy a hacer lo mismo con este filisteo pagano. Porque él desafió al ejército del Dios vivo. El Señor Dios Todopoderoso, que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo. Saúl finalmente consintió. Está bien, ve, y que el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, para probar, porque nunca antes lo había hecho. Y le dijo a Saúl. No puedo andar con esto. No estoy acostumbrado. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril. Entonces, armado con su callado y su onda, se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y su escudero delante de él. Y cuando vino a David, le tuvo un poco, porque era muchacho, y le dijo. Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por el nombre de sus dioses. Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te mataré, y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra. Y el mundo entero sabrá que existe un Dios en Israel. Y todos verán que Dios no precisa de armas para salvar a su pueblo. Y esta batalla es de él, no nuestra. Y el Señor los vencerá. Y cuando el filisteo echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y metiendo su mano en la bolsa, tomó una piedra y la tiró con la onda, le hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y Goliath tambaleó, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada. Entonces, corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza.